Como cada año, el 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Esta fecha tiene como objetivo principal prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas de todo el mundo. Esta fecha también nos lleva a reflexionar sobre tantas y distintas situaciones que nos preocupan e indignan. Pero sobre todo, es una fecha que nos motiva a emprender acciones que nos permitan como sociedad rechazar y poner freno a cualquier tipo de violencia. Es preciso impulsar de manera urgente más y mejores acciones para revertir las cifras y prevenir casos tan lamentables. No podemos ni debemos normalizarlos. La justicia y la educación son piezas fundamentales para evitarlo. Por eso, además de avanzar en materia legislativa, se deben de impulsar acciones eficaces que abonen a la construcción de un discurso social de rechazo absoluto a cualquier tipo de agresión. Lograr un cambio requiere del compromiso sostenido y cotidiano de todas y de todos. El momento es hoy. Debemos cerrar filas y hacer equipo para prevenir, identificar y atender todos los casos y tipos de violencia. Debemos trabajar para construir un futuro mejor, una sociedad más justa y un entorno de paz y de tranquilidad. Ese es el Aguascalientes que queremos y no vamos a descansar hasta alcanzarlo. Gracias por ver el video.